El Bicampeón Nacional Club Comunicaciones inicia este jueves a las 8 de la noche la Liga de Campeones de CONCACAF. Los cremas recibirán a su contrincante el Toluca de México en el Estadio Cementos Progreso. José Manuel Contreras comentó que sería un bonito recuerdo llegar a la final del torneo. No podemos vivir de la historia, aparte creo que no es una historia que nos ha dejado mucho, más que un lindo recuerdo que se le hizo un buen partido. Creo que acá de casa tenemos que ganar, como te digo, sí o sí. Creo que un buen recuerdo puede ser meternos hasta semifinales y llegar a la final. Ese sería un lindo recuerdo. Mientras creo que vamos paso a paso, para nosotros es un sueño la verdad estar en CONCACAF. Los blancos vuelven a la competencia regional después de una ausencia de dos años.